Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el presidente de la marca Pirelli. Bueno, como sabemos el presidente Pirelli ahora cruza los dedos para ver a Sebastián Fete, el campeón este año y bueno, como sabemos el presidente de la marca Pirelli, quien recordemos es Tronchetti Provera y que además Pirelli, recordemos, es la marca oficial que provee los neumáticos a los equipos de la Fórmula 1 el mismo no oculta su pasión por la escudería de Maranelo y su deseo es que su piloto, Sebastián Fete, sea el próximo ganador para esta temporada 1017 de Fórmula 1 y bueno, vamos a ver con el tiempo que va pasando y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!